Buen día, buen día, compatriotas. Dios los bendiga a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Saludándolos aquí desde Miami, Florida, uno de los 50 estados de la Unión Americana. Les recuerdo que esta transmisión está protegida por la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Dios bendiga a esta gran nación también. Quería hacer un par de comentarios rapidito aquí referente a las situaciones que se están dando a nivel internacional y a nivel nacional en nuestra patria, en Nicaragua. Como se predijo, el fiasco de la reunión extraordinaria convocada en la OEA fue inminente. El Almagro fue puro bla, 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 bla. Eso fue lo que dijo Almagro. Y cuando le... Después, cuando al terminar la reunión también, la resolución, bla, 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 bla. Eso es prácticamente la participación de Almagro en contra de la tiranía. Y la tiranía, la dictadura pasó a casa por cárcel a tres políticos que estaban secuestrados. Y debido a sus problemas de salud, a su edad, o a su... A situaciones de salud de estas personas. Arturo Cruz, uno de ellos, que supuestamente está perdiendo la memoria. Y los pasó, pues, a su casa por cárcel. Y es curioso de que los políticos que están secuestrados, la mayoría de ellos son personas de la tercera edad. La tiranía son ya un par de momias secas que están más de allá que de aquí. Los tiranos, la chamuca, el moclín, la maldad del demonio. Satanás los mantiene vivos. Y la otra persona que causó tanto daño a Nicaragua con el pacto, la familia alemán. También el tamalón anda seco. Saludos a Oneida Aporta, saludos a Eneida Uribe también. ¿Cómo estás, Eneida? Dios te bendiga. Leila Wilson. Saluditos. Es curioso ver cómo no hay relevo generacional en la política. Los mismos personajes de hace 10, 20, 30, 40 años son los mismos personajes que están enfrascados en ese tira y encoge en nuestra patria, en ese tira y encoge político. Porque esta es política. Esa es la política. El pueblo de Nicaragua quiere liderarse. El pueblo de Nicaragua quiere que se vayan, quiere sacarlos del poder. Los políticos no. Los políticos todavía están de alguna manera tratando, esperando una negociación, un diálogo con la tiranía para ver si hay alguna solución política al asunto. No se puede buscar una solución política a un problema criminal. Estamos hablando de criminales de lesa humanidad, de violadores de derechos humanos, de asesinos, de secuestradores, de torturadores. Y todos estos señores de la tercera edad quieren seguir con las mismas soluciones arcaicas, con las mismas negociaciones, con los mismos pactos, con los mismos diálogos de hace 20, 30, 40 años. Ya el pueblo está harto de eso. Buenos días, Vanecita. Ya el pueblo está harto, ya el pueblo está cansado de toda esa politiquería a costa de la sangre de nuestros hermanos que han muerto, asesinados, que han desaparecido a costa del exilio de más de 150 mil hermanos en este momento. Necesitamos liderazgo fresco, liderazgo nuevo en Nicaragua. Necesitamos deshacernos de toda esta politiquería barata que ha destruido nuestra patria. Saludito a Solonica, saludos Solonica, al doctor Vanecita, Vanessa Delgado, abrazos, Kaylee, Kaylee, Inés, Catral Castillo, saludos. Y verdaderamente es curioso, ¿no? Porque primero habían más de 130 secuestrados políticos, se pedía por ellos, se denunciaba con mucho entusiasmo los activistas. Recuerde que yo no soy político, yo soy activista. Yo soy activista, no soy político, yo soy activista comunitario, activista patriota, activista por Nicaragua. Yo no soy político, yo no quiero nada que ver con la política, no quiero tener nada que ver con ninguna, con ningún partido zancudo, ni ningún partido corrupto de Nicaragua. Todos están tocados por el dinero rojinegro, todos están tocados por la corrupción rojinegra. Ahora son 177, sí, primero habían 130, doctor Mario Silva, saludos, hermano Oscar Bonilla, saludos, primero eran 130 prisioneros políticos, y los activistas, todos ustedes que están ahí en las redes sociales, junto con Vanessa, que está ahí en la transmisión, junto con Donari, Luis Carero, Romel López, en fin, puedo seguir mencionando activistas en Costa Rica también, que pedía, se pedía, se demandaba, se iniciaban campañas, tirábamos flyers, fotos, pidiendo, demandando, exigiendo a la liberación de los prisioneros políticos, pero de repente caen 40 políticos, prisioneros, caen 40 políticos presos, caen 40 políticos secuestrados, y se soltó la batalla de San Quintín, se soltó la armada, una de las más famosas, una de las más famosas batallas históricas navales, la armada española, contra Inglaterra, de acuerdo a los cálculos de los, de los, de los estrategas iban más de 450 galeones, nunca se había ensamblado una, una, una batalla tan grande como esta, y sin embargo la perdieron, contra la armada inglesa, pero lo que les quiero decir, se soltó una armada, una campaña mediática a todos los niveles internacionales, a todos los niveles en las redes sociales, y empezaron a pedir por la liberación de los políticos, empezaron a pedir por la liberación de los políticos secuestrados, y se han ido olvidando de los 130 prisioneros políticos, han pasado ya desapercibidos, porque todos, todos los esfuerzos mediáticos, toda la campaña mediática, todos los politiqueros, todos los buscahuesos, todos los, los curuleros, están concentrados y enfocados en liberar a los 40 políticos presos, es más, es más, y lo voy a decir, y no todos los políticos presos tienen el mismo estatus, no todos los políticos que están presos tienen el mismo nivel, no tienen apellidos, no tienen alcurnia, no están bien conectados con el AMCHAN y el COSEP, no están bien conectados con la izquierda, con el MRS, hay unos políticos que están presos que son favoritos de esta campaña, hay otros que no, y les voy a poner un ejemplo muy claro, muy, muy, muy específico, todo se ha concentrado en este, en estos últimos días alrededor de la muerte de Hugo Torres, el asesino criminal de los años 80 y de los 70, de los 70 y de los 80, un criminal de lesa humanidad, un violador de derechos humanos, y sin embargo pues se han concentrado en la campaña mediática y la campaña internacional y mundial en denunciar la muerte de este individuo, Almagro casi llora, Almagro casi llora por Sandino, Almagro casi se emocionó se emocionó refiriéndose a Sandino en el bla 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 en el bla bla en el bla bla que metió y todos se olvidaron de Eddie Montes Praslin si esta campaña si estos reclamos si estos si este esfuerzo si este dinero que están invirtiendo en las redes sociales en denunciar la muerte de Hugo Torres un criminal del deshumanidad lo hubieran hecho para denunciar el asesinato de Eddie Montes Praslin un secuestrado político un verdadero prisionero político de la tiranía ciudadano americano veterano del Navy hubiera tenido mucho más impacto a nivel internacional hablando de la lucha contra la tiranía hubiera tenido mucho más impacto pero no lo hicieron porque no era político no había ninguna ganancia política a nadie le iban a dar un curul a nadie le iban a dar un puesto a nadie le iban a dar una diputación a nadie le iba a nadie iba a escalar políticamente por denunciar la muerte de el asesinato el asesinato la ejecución de Eddie Montes Praslin adentro de la cárcel rojineira adentro de la sergástula rojineira hasta bueno el colmo el colmo de los colmos y ustedes saben que yo eh he criticado o critiqué o que sigo criticando fuertemente a Medardo Mairena por haber aceptado correr como un posible candidato a la presidencia no debería de haber aceptado ninguna propuesta de candidatura no era el momento no era la 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 no era la 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 situación no estaba para ponerse a candidatearse y yo se lo dije y por esa razón mucha gente me criticó sin embargo si Medardo hubiera seguido el consejo del pueblo de Nicaragua si Medardo hubiera seguido el consejo de la mayoría del pueblo y no se hubiera puesto a candidatearse como presidente a lo mejor no estuviera secuestrado con los otros políticos porque Medardo no es de Alcurnia Medardo no es de no es de apellido Medardo no es no está conectado al gran capital y por eso ahora ya ni hablan de Medardo ya no reclaman por Medardo ya no piden por la liberación de Medardo porque están enfocados en sus políticos están enfocados en sus en sus en su en su en su en su gente en su círculo están enfocados en los que les importan ya ni ya ni de Medardo hablan ya ni de Medardo piden ya no piden ni por Medardo ya no piden ni por Arellano quien está hablando del gordito Arellano quien está pidiendo la liberación del gordito Arellano quien está pidiendo la liberación de Medardo Mairena están pidiendo que liberen a Paleta que están pidiendo que liberen a a a hasta la María Fernanda Alemán están denunciando eh la la condena contra la María Fernanda Alemán que está secuestrada que está en su casa y nadie se acuerda de los 130 prisioneros políticos es más el flyer y esto yo lo he denunciado y tengo pruebas yo no hablo por hablar yo tengo pruebas los flyer donde piden en las campañas mediáticas que liberen a los políticos que están secuestrados les dejan espacios vacíos les dejan espacios vacíos prefieren dejarle espacios vacíos que poner que incluir a uno de los 130 secuestrados políticos y es campaña tras campaña tras campaña por la gente del MRS por la gente por los políticos de Alcurnia y se están olvidando de los 130 secuestrados políticos y se están olvidando de de personas como Medardo Mairena y como Arellano se están olvidando de ellos y eso es algo que quería comentar el día de hoy y ya llegué a mi destino así que los dejo muchas gracias a todos por estar aquí conmigo por favor compartan la transmisión antes de antes de retirarse antes de desconectarse denle una like una manito para subir los rating dicen que subiendo los rating con like y con manito con dedito me empiezan a soltar las restricciones poco a poco que me tienen puesta facebook así que vamos a seguir demandando la liberación de los secuestrados políticos de los más de 130 secuestrados políticos y no es que sea malo pedir la liberación de los políticos que están secuestrados pero hay que ser parejos hay que ser justos hay que ser esta campaña mediática esta campaña que se está desarrollando a nivel internacional tiene que ser por todos los prisioneros políticos no solo por los políticos que están secuestrados sino que por todos los secuestrados políticos el el en los flyers los flyers de los panfletos donde salen todas las fotos de donde salen las fotos de los 130 secuestrados políticos hasta eso han hecho bajaron bajaron todas las fotos de los 130 secuestrados políticos y en las líneas de arriba pusieron a los políticos secuestrados por los refugiados también Rosimel tienes toda la razón tenemos que seguir tenemos que seguir cabildeando y buscando soluciones para nuestros hermanos que están llegando nuestros hermanos refugiados no solo aquí en Estados Unidos sino que también en Costa Rica en Europa y tenemos que seguir trabajando por nuestra patria ya le doy gracias a todos Dios bendiga Nicaragua Dios nos siga proveyendo fuerza para seguir luchando por nuestra patria seguimos demandando pidiendo exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados políticos la sangre de Cristo los cura los proteja llena las ergástulas rovinegras Dios bendiga Nicaragua pronto Nicaragua será libre de la vida la vida